El Club Deportivo Oro Negro es una escuela deportiva del fútbol barranqueño, quienes entrenan de martes a viernes en el escenario deportivo de la Cotraeco en el barrio Gala. Esta institución se ha destacado por formar a los futuros futbolistas profesionales como Kevin Mier, Michael Knight Gómez, Oscar Alcocer, Diego Torres, Christian Valdovino y muchos más deportistas protagonistas del fútbol profesional colombiano. Oro Negro nació bajo otro nombre, cuando era el distrito de producción del centro hace más o menos unos 40 años, después pasó a ser Centro Oriente y por los problemas que se tuvieron con las privatizaciones de Ecopetrol pasó a ser Club Deportivo Oro Negro, desde esto hace más de 22 años actualmente. Fernando Cortina, director deportivo del club, entregó más detalles acerca de las próximas competencias en el equipo. Nosotros estamos preparándonos para los torneos distritales que deben empezar la próxima semana y el club, un club que se prepara a las 9, 11, que se prepara para ir a Santa Marta. De ahí pues es que nosotros estamos buscando conseguir los recursos necesarios para que este grupo de niños puedan asistir. El Campeonato Octagonal de Fútbol Santa Marta 2023 en el mes de junio es una competición muy importante para el club. Por esta razón, la institución está realizando este fin de semana una actividad de un bingo, con el fin de lograr los recursos económicos que les permita cumplir con el Campeonato Nacional en Territorio Samaria. Es un bingo el día domingo 23 de abril, donde esperamos que todos asistan y nos acompañen, ya que esto es una oportunidad muy bonita que tienen los niños, seguir mostrándose fuera de nuestra ciudad y seguir dejando en alto los correros de Barranca Bermeja a través de nuestra institución Escuela de Fútbol Cluoronegro. Por último, el director deportivo Cortina concluyó con el siguiente mensaje. Pues invitar a todos, de una u otra manera, para que verdaderamente se unan a esta noble causa, que hagan parte de nuestra institución, que tiene un reconocimiento a nivel nacional, departamental, por sus participaciones, los cuales siempre han dejado en alto los colores de Barranca Bermeja. El Club Deportivo Oro Negro seguirá trabajando con amor y pasión por el fútbol en miras de formar a las futuras estrellas del fútbol nacional, para que ellos mismos escriban su propia historia en el profesionalismo de este deporte.